Pero tenemos que ver cómo, de un tiempo para acá, a lo largo de la transición, cuando se ha ido agotando lo que se puede rebañar del estado de las competencias y del estado de las autonomías, lo que se ha puesto en manifiesto, es un profundísimo agotamiento y una erosión enorme de ese estado de las autonomías. No ha funcionado prácticamente nada. No funciona la educación, no funciona la justicia, no funciona tampoco como estamos viendo la economía. Y tenemos que recordar que con aquel eufemismo que se decían partidos nacionalistas, donde estaba el PNV y estaba la extinta convergencia, que ya no existe, lo que deja eso es en una orfandad, por ejemplo, la derecha catalana no tiene ahora mismo a quién votar, que es una paradoja tremenda. ¿Dónde está esa derecha confesional, burguesa, que no tiene opciones de votos? Algo partidos, digamos, españolistas, lo que se ha venido a decir partidos españoles. Pero no hay un partido de un modelo liberal de derecha conservadora que quiera un modelo. No, son partidos todos que lo que quieren es la tergiversación del estado, reclamar la independencia, Esquerra Republicana, la CUP, Junts Belcat, que al final es con esa retórica de que solamente se resuelve esto por la independencia. Lo que se ha puesto de manifiesto es ese agotamiento tremendo del estado de las autonomías. En eso a lo mejor incluso Pablo Iglesias sí que tendría razón, que hay un profundo déficit democrático que arrastra ya, porque ha habido otros territorios en España, como el País Vasco, donde existía el chantaje de las pistolas y a la gente le mataban por profesar políticamente otros ideales, otros objetivos. Eso no lo estamos viendo de momento en Cataluña. No, en Cataluña hay muerte civil. Hay una muerte civil. No hay tiros, pero a uno le matan civilmente. El que piensa de otra manera no puede salir, salvo que salgas con la estelada, las pocas personas que salen con las esteladas, cada vez menos, es lo único que queda un poco, y es a lo que se ha resumido la retórica política. Don David, ¿cómo lo ve usted? Gracias.